No, no lo era. Y si a los católicos puros les cayó bien o mal, porque lo que dijo del Papa... ¡Ay! Dos personas que se abrazan, hay que celebrar. Qué sé yo, esa es mi humilde opinión, pero nos gustaría escuchar la tuya, por supuesto. Y por otro lado, se nos viene San Valentín encima. ¡Uy, es verdad! Ya compraron el regalito, ya pensaron el agasajo para la querida o el querido, la enamorada o el enamorado. Se lo voy a preguntar a nuestro invitado, pero antes, las vías de comunicación. Nos pueden mandar sus mensajes, anímense, mándenos audios al 11-3500-107-9 y además nos pueden ver y participar de los chats en vivo, tanto en YouTube como en Twitch, que nos encuentran como El Observador 107-9. ¡Perfecto! Queremos escuchar tus mensajes, te queremos acá como parte del Observador y estoy recontenta de tenerlo a él del otro lado, porque esta va a ser la segunda semana del programa y también segunda semana de amigos. ¡Me gusta! Sí, me encanta. Y además porque tiene esa mirada ácida, ese pensamiento lateral y tiene algo original para decir sobre todo lo que pasa. ¿Baby Echecopar estás del otro lado? ¿Cómo no voy a estar del otro lado tuyo? Siempre estoy del otro lado tuyo. ¿Qué haces, corazón? Hola, mi vida. ¿Cómo andás? Me opacaste la fiesta de casamiento porque todos se miraron a vos. ¡No! Sí, nadie miraba a la novia y al novio. Todas las miradas. ¡Qué linda chaca la bro! ¿Cómo andás? Yo muy bien, yo muy bien. Bueno, sé que vos estás, por un lado, a punto de arrancar tu programa de radio. Nosotros somos así. Exacto. Viste, hay crossover entre Rivadavia y el Observador. Me gusta eso. Nos dedicás este ratito antes de arrancar. Y arrancar en un día súper caliente porque es feriado, pero no se habla de otra cosa que del encuentro del Papa y mi ley. Me encantó. Me encantó. Porque lo vi como dos argentinos, uno que es Papa y el otro que es Presidente, que se abrazaron y dijeron más o menos, vos la entendés, hay que salir. Y salgamos. Me encantó. Me intervenció mucho. Te digo, yo al Papa no lo banco, pero tuve otra visión de él. Y con mi ley lo voté, después de votar a Patricia Bull, como una opción, y lo estoy apoyando mucho porque creo que le vaya como le vaya, le tiene que ir siempre bien porque no hay otra opción. Están los ladrones del otro lado. Claro, bueno, esto es un poco lo que decía Juez el otro día, Luis Juez, que decía, bueno, miren que si esto no sale, vuelve el kirchnerismo. O sea, esto lo decía por algunas posiciones dentro de Juntos por el Cambio, el radicalismo, etcétera. Sí, sí. Hay que... Es un deporte nacional, ¿viste? Que un político gana y hay que volarlo del gobierno. A ver en cuánto tiempo lo echamos. Dejálo, dejálo que labure, que haga un país mejor, que abra las fronteras y que nos traigan más maduros, ¿no? Que cada uno nos arreglemos como podemos. Recién me hicieron una nota, me hablaban del Ali Exposito y de otro tal Dilan, o Dilan, o Dilan. Dilan. Hablaron. Hay que dejar que cada uno se exprese como quiere, pero también hay que dejar que cada uno gobierne como quiere. Y por lo general, para no tener facturas con el Estado, nunca hay que recibir guita del Estado. Si vos recibiste guita del Estado, callate y no contestes. Claro, es buen... No sé si decir consejo, pero es una buena posición. Me parece que de lo de Lali, más allá de ella, que nadie le discute ni el talento, ni su capacidad de generar dinero privado, me parece que hay algo antipático en esto de... Bueno, yo la veo así y del otro lado están los antipatria. ¿Viste? ¿Quién dice? Una pavada. Una pavada. Eso sí. Eso es inmadurez. Inmadurez cívica. Eso decía Janina Aratorre recién. Es eso, inmadurez cívica. Yo la verdad que no la escucho, Lali, ni sé, la verdad que soy viejo, no sé. Pero sé que tiene mucho talento y que llena estadios. Sí. Si vos llenas estadios y tenés talento, caliente la boca, dejá de armar quilombo, viste, cobrarte tu entrada como hace Madonna. Y esta costumbre que tienen en Latinoamérica de que el Estado tiene que bancar las veleidades de los artistas. A mí varias veces me han querido comprar el espectáculo para algunas intendencias, algunas gobernaciones. ¿Sabés qué? Dije, no, bóndame el teatro, yo te pago el alquiler, voy, laburo. Si querés, arriba del escenario, un aplauso para el intendente, pero uno me da un peso. La guita me la gano solo, porque si no me cortas la libertad de expresión. Claro, si no, después de ahí, ¿cómo volvés? ¿Cómo volvés? Sí, y pensando en el otro muchacho, en el artista Dilom, ahí ya hablamos de otra cosa, porque ahí ya hay apología del delito, viste. Le contamos a la gente, por si no lo escucharon, que dijo que a Caputo hay que matarlo en la plaza. Eso es un estúpido. Debe ser primo o tío o algo de Dilan. ¿Del perro de Alberto? Claro. Ah, porque de Bob Dilan me pareció un elogio. Por lo que dice que dice es el parito de un perro, porque te puedo asegurar que... No se puede creer que una artista, no tengo idea que está haciendo apología del delito cuando habla. Mediocre. Y en toda esta polémica que se armó, porque ponemos a Lali, pero en realidad no fue solo Lali, viste, incluso Suárez se sumó a esto de no desfinancien la cultura y la importancia de que el Estado sostenga y solvente. ¿Vos dónde estás parado con esto? ¿Con respecto a qué? A estas posiciones de que no desfinancien la cultura y de que siga habiendo subsidios? No, yo creo que los artistas se tienen que financiar solos. Disculpame, ¿eh? Sí. Si quiero hacer una película, junto a La Plata, hago la película. Si querés, hay un crédito del Inca, hay que ser transparente, lo tengo que devolver y avalar con una propiedad. Esto de que nosotros garpamos de todo esa película que te dormés mirando en Inca TV. No, no, así cualquiera es director, cualquiera es actor. El artista, para ser artista, se tiene que bancar solo. Y cuanto mejor artista sos, más quita ganás porque el público más te busca. Si vos necesitás que te financien es porque no te ve nadie. Si no te ve nadie, ¿de qué artista me estás hablando? Claro, porque quiere decir que el público no te reconoce como tal. Obvio. No te valora como tal. Y de hecho tenés esos bodrios. El otro día venía una película que se llamaba, no sé, La Fiesta o qué, con la hija de Luisa Andrini. Pero ¿cómo esta porquería está financiada por el Inca? No, es una expresión artística. No, mentira, mentira, mentira. Es una expresión artística, tenés que dejar algo, demostrar algo, mostrar que la hija que te dio el Estado la gastaste, que te gastaste 50 mangos en la película y el resto te lo llevaste a tu casa. Claro, y sería bueno también esto que vos apuntabas que fueran créditos y no subsidios, ¿no? Que esa... Pero créditos hay que devolver. Porque también hay ejemplos de películas que han sido éxitos de taquilla, que se hicieron con el apoyo del Inca, y que esa guita nunca volvió. Pero no vuelve, es que de hecho no vuelve. Mirá, te voy a contar una historia. Una vez un actor me dijo, ¿querés hacer una película? Una película. Y como es, yo te consigo en el Inca, en la época de Meren. El director del Inca se queda con el 40%. A mí me das un protagónico y 50 mil dólares, y el resto te lo quedaba vos. Pero, escúchame, ¿no lo puedo devolver? No, sí, porque lo cobras por, viste, la entrada. Se devuelve con la pasada, no sé qué historia. O sea, nunca la devolvés. Y así dirige cualquiera, ¿entendés? Por eso hay películas bodrio, que está todo el día un tipo hablando con un loro, una hora y media, y se llevó 20 palos. Por eso no, no. Sí, en un país donde hay pibes que se mueren de hambre, o sea, me parece que es un tema de prioridades. Ojalá hubiera margen para financiar la autopercibida cultura. Esto es lo mismo que yo sea futbolista y diga, mirá, me falta una pierna, pero me financia el Estado. Y yo cobro por el Estado, aunque no meta el gole. No, flaco, andá, tiene que ser Messi, Maradona, y ahí gana Guita. Pero no te tiene que financiar el Estado, te tiene que financiar Adidas, The Nike, Gatorade, ¿entendés? Que busquen quien le financia la película de empresas privadas. En Estados Unidos, en una persecución en Miami, te sacan seis carteles de seis empresas que ponen la Guita. En la película de James Bond la paga Aston Martin, la paga Omega, y la pagan las marcas que usan. ¿Qué es esto de hacer estas bodrias que hacen? Y que yo tenga que poner la Guita de mis impuestos que no me hace colegio. Es así. Bueno, si tenés ganas, hablamos un poquito de televisión. ¿Cuándo vuelve Basta, Babi? En diez días. En diez, doce días. Ah, pará, pará. O sea, el lunes que viene, ¿no? ¿El otro o tampoco? Sí, probablemente. ¿Por ahí? Probablemente. Lo estoy cerrando. El miércoles tengo que ir al canal a ver... ¿Todavía no firmaste, Babito? ¿Eh? ¿No firmaste? Sí, tengo firmado todo el año de contrato en América. Sí. Pero lo que pasa es que no tenía muchas ganas de volver, te juro, este año. Pero voy a volver. ¿Y por qué no tenías ganas de volver? No sé, está raro todo. Me gastó mucho la campaña anterior. Sí, claro. Donde si hablabas de uno, te puteban lo de Milenio, si hablabas de otro, te puteban lo de Massa. Entonces dijiste que votás a Massa. Y sí, porque el DIPI dijo que yo era un viejo meado que recibía sobres de la RETA y yo no puedo votar a un partido político donde un idiota me dice esto. Y entonces, de bronca, era todo un cuestionamiento en las redes. Y dije, no, basta. Yo no soy el pato de la boda, soy un ciudadano que va a votar. De hecho, terminé votando mi ley, lo dije antes por las dudas. Pero, qué sé yo, te corren por el show y yo por el show no voy a votar a un gobierno. Entonces tengo ganas de hacer más comedia, como hacíamos cuando nos reíamos mucho en el programa. Más stand-up, menos editorializado. Tengo ganas de volver a ese programa, no me quiero politizar. Es muy sucio todo. Pero, ¿está confirmado que volvés? Porque te noto... Obvio. Ah, no, no. Porque te noto, no te digo dubitativo, pero como todavía masticándolo. No, 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 no. Vuelvo, 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 vuelvo. Es más, te voy a dar una incidencia. Lo voy a decir. Había alguien que también me quería, pero, pero, viste, qué sé yo, estoy... Yo América en mi casa, hace años que estoy... En la nación te querían, te quieren, en la nación. No, la nación nunca, nunca. Ah, no te quieren. Sí, mil veces Juan Cruz me dijo tal contrato para firmarlo y todo. Pero, no sé, yo, en eso soy muy estúpido. Vos sabés que no me importa tanto la guita, me importa cómo me sienta en mis libertades. Así que, voy a ver, el que me dé más libertad me tendrá. Ah, pero entonces estás pensando o estás todavía escuchando ofertas. Más allá de que tengas un contrato firmado. Porque, viste que... No, no, no especulo. No, no especulo. Yo tengo América en mi casa. Sí. Y hay gente que te ofrece, pero nada concreto. Entonces, yo estoy en América en mi casa. Y donde me ofrezcan concreto, primero se van a enterar las autoridades de América. Ay, Babi, me dejas más dudas que certezas. Vila se está infartando en este momento. Que alguien le cuente que no está seguro, Babi Checopar. Te vas vos y no queda nadie ahí. Pobrecito, Rolando Graña queda más solo que... No creo que... Es amigo, Graña. Sí. No creo que Vila me quiera tanto porque no vino a mi casamiento. Y tampoco me llamó. Así que... Pero yo lo quiero mucho a él. Así que tenemos que sentarnos con Danilo y hablarlo tanto. Ah, no. Pero ahora estamos ofendidos. Los tres. Los tres. Sil, vos y yo. Porque no fue a tu casamiento. Que no fue a tu casamiento, sabía, porque estuve ahí. Pero que no te llamó. No mandó un portarretratos, nada. No, sí. Me dijo que es suerte que te casás, pero qué felicidad en telegrama. No quería un regalo. Pero me dijo Pamela que había viajado justo a Mendoza el fin de semana. No sé. Pero no es por eso, ¿eh? No. Te digo sinceramente. No, ya sé. Tengo que volver. Tengo que volver. Los canales no tienen guita. No, América, hablando en serio, toda la industria está pasando un momento tremendo. Pero viste que en América se hizo público, que se abrieron los retiros voluntarios, que está muy difícil el ajuste salarial para el 2024. Es una de las causas por las que no me iría. Nunca le soltaría la mano a América, porque cuando América tenía plata y todo, nunca me soltó la mano a mí. Entonces, por una cuestión de lealtad y amistad, en este momento que América no está bien, sería un acto que no me bancaría mucho abandonarlos. Entonces, vamos a ver, te juro, por Dios, porque nos conocemos y somos amigos, que yo tengo las mismas dudas que estás teniendo vos en este momento. Las hablo con mi mujer, a ver qué hago, pero todavía sé que voy a volver, calculo que voy a volver a América, pero, viste, qué sé yo, estoy mirando, goteando el panorama, ¿no? Está bien, está bien. Y recién dijiste algo, ya te tengo que liberar porque ya arrancás tu programa en Rivadavia, pero recién dijiste algo que me impactó, porque uno te ve, viste, cuero duro, tipo que va al frente, que nunca especula con lo que dice, y digo, este debe estar recontraacostumbrado a cualquier vuelto. Y dijiste que se te hizo muy cuesta arriba la campaña, porque que uno opina una cosa, que el otro la otra, y que si estás de un lado del otro, te putean unos, te putean los otros, siguiendo tu Dixit. ¿Te pesa eso, todo el hate de las redes sociales? Nunca pensé que te importaba. No, no leo redes sociales ni me entero, pero sí la familia. Yo el último mes, Sergio Massa es amigo, hace 25 años, y lo tuve en un programa y casi no me habla la familia. Entonces se había hecho un riverboca muy duro, muy duro, donde uno tenía que tratar de ser imparcial dentro de lo que pasaba, y entonces si votabas a Massa, eras un viejo meado, ensobrado de la reta, y si votabas a Milley, le estabas pegando al futuro del peronismo. Entonces me cansaron, me agotaron, te juro. Los últimos dos meses fueron terribles, ensordecedores, todo el mundo opinaba, algunos decían que me traicionaste. Pero, ¿dónde? Y dijiste que te gustaba Milley. Bueno, chicos, que se... te sentían todos heridos, ¿no? Dios mío, qué difícil, ¿eh? Bueno, acá tengo un ex amigo tuyo que te quiere preguntar algo. No, Babi, yo te quiero saludar, te deseo lo mejor, te quiero un montón, siempre agradecido con vos. El mejor periodista que trabajó conmigo. No, te extraño muchísimo. Babi, yo también te extraño, Babi. Lo que te quiero preguntar es, ¿con qué Argentina, después de enero que estuviste de vacaciones, te encontraste, y sobre todo con la economía? Porque la verdad que la inflación se ha anotado, se sabía que iba a ser fuerte, pero, ¿cómo crees? ¿La clase media lo va a aguantar a Milley? Mirá, me pasó lo peor que le puede pasar a alguien después de que se va a un mes y medio de vacaciones. Volver y encontrarse con la misma Argentina que dejó. No nos queda otra que aguantar a ver qué pasa. La verdad es que yo no quiero más Cristina Kieser, no quiero más Cámpora, no quiero más estos payasos que se tiran en el piso la 9 de julio. Pero, mirá, estuvo el periodismo 20 años diciendo, qué vergüenza, corta la calle, otra vez lo piquete, otra vez, otra vez, otra vez. Va Patricia, lo saca y se debe reprimir a la gente que estaba quejando. Creo que hay que hacer un mea culpa y saber, para saber qué pedimos hay que saber qué queremos. Lo puse en la nota de ayer que se le dijo a él. Los argentinos tenemos que saber qué queremos para saber qué pedimos. Si queremos derecha, bueno, queremos derecha, pedimos derecha. Si queremos izquierda, pedimos izquierda, pero no vivamos como de derecha. Acá hay muchos oportunistas, pancistas, mentirosos, acomodaticios, incluso los medios. Vos te vas a un día, estás recibiendo el medio de esta pauta de los Kirchner y gana Milley y hay que matarlo a Milley porque paga a los Kirchner. Y si Milley dice, no te saco la pauta, hay que apoyarlo a Milley y matar a los Kirchner. Tenemos que ser más neutrales, chicos. Yo me encontré con el mismo país que dejé, con todo mucho más caro, pero también estamos acostumbrados a que todo sea caro y que todo sea impensado. Por eso no vi ningún cambio hasta hoy. Es más, todavía no lo vi a Milley ni en la quinta, ni sentado en el sillón de arriba de la vida. Cuando lo vea operar como presidente, voy a empezar a hablar de él como presidente. Dale, bueno, queda para la próxima nota. Genial. Cuando vos quieras. Bueno, te quiero, Babi. Mi viejo te amaba. Heredé ese cariño porque te amaba. Te amaba. Bueno, un beso así. Gracias por estos minutos. Y la verdad que te voy a seguir molestando porque no me quedó claro ni si volvés a 24 ni cuándo volvés. Así que te voy a llamar por línea privada. Mi bien cierre, por Dios. Mi bien cierre, salgo y te llamo. Dale, dale. Te mando un beso gigante y gracias por este tiempito que te tomaste para nosotros. Queridos compañeros, los quiero. Era Babi Echecopar en el aire del Observador 107.9.